¡Y una camita para la pequeña Tati! ¡Y otra cama! ¡Una super cama para Super Pat! Pero, me parece que ya no hay más camas. ¿Dónde está nuestra cama de veraneo, Patatón? ¡Ay, ay, ay! ¡Tu, Patatín, tienes la cama más especial y cómoda de todas! ¡Tachán! ¡Esta va a ser tu camita, Patatín bonita! ¡Hala! No imaginaba que mi perricama estaría tan alta. ¡Es perri fantástica, Patatina! ¡Sube a verla! Estoy segura de que a ti y a tu guanda os va a encantar. ¡Gracias, Bárbara! ¿Qué es eso? ¡Acabo de ver una carita sonriente en el árbol que hay fuera! ¡Ah! ¡Qué afortunada, Patatín! Seguro que ha sido un tímido mono tamarino. A veces le gusta hacerse amigo de nuestros huéspedes. ¡A mí me encantaría ser su amiga! ¡Ya volverá, seguro! Ahora ya sabe que tenemos nuevos huéspedes en la caravana. ¡Eso espero, Patatín! ¡Ah! 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 ¡Ah!